Y ponen en duda el nombramiento para dirigir el Departamento de Salud. Resulta que el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Eduardo Ibarra, indicó que no favorece la confirmación de Francisco Joglar para dirigir el Departamento de Salud. Ibarra admitió que esto se debe a la experiencia laboral de Joglar con las principales aseguradoras médicas en el país. Indica que si Joglar tiene que actuar en contra de una o alguna de estas empresas, podría tener que inhibirse.